Ser impulsivo o en determinadas ocasiones no tener la capacidad de controlar tu carácter no te hace una mala persona, no considero que lo sea, tampoco me considero agresivo. Se han dado situaciones en las que efectivamente me he dejado llevar por la situación, por el estrés, por la molestia y no he sabido controlar mis impulsos y eso me ha hecho actuar de manera incorrecta, totalmente incorrecta, sin justificación y sin minimizar. Dice que el no tomar, el no tener la capacidad de controlar sus impulsos y su ira no lo hace una mala persona. Pero, ¿qué tiene que ver el ser una buena o mala persona con que tu no control de impulsos, que es además un signo de inmadurez total, le haga agredir a la persona que tiene al lado? Esta persona se ha sentido maltratada física y psicológicamente. Entonces, él es tan agresor como el que pateó en la calle a la enamorada, a la chica. Es tan agresor como eso. Entonces, tampoco tratemos de minimizarlo porque es Mario Irribarren y toda la vida fue un caballerito. Tratemos de minimizar algo que un adulto hizo y, por lo tanto, tiene que cargar con las consecuencias de ese acto. Sin embargo, en esta entrevista, él cayó en 50 mil contradicciones, trató de decir que un poco más era un cariñito lo que le estaba haciendo a Vania Bludau. No, tanto que Vania Bludau tuvo que escribir al programa para corregirle la plan a él y decirle que no fue que solo la agarró así, sino que la tiró al mueble y que otra vez fue que la agarró fuerte del brazo. O sea, ese agarrar fuerte el brazo para él es que la tomé del brazo. No, no la tomaste del brazo para que ella no se caiga al bajar una escalera. No la tomaste del brazo para llevarla caminando. No, es que la jaloneó del brazo porque ella se quería ir. O sea, son actitudes violentas que una persona en su sano juicio, una mujer en su sano juicio sale corriendo de ahí, ¿no? Y creo que Vania Bludau se quedó un poquito más de lo normal. Pero él dice, me he dejado llevar por el estrés, pero esa disculpa la pueden tener hasta aquellos que queman a la mujer, que la descuartizan. Fue un momento de cólera, de ira, agarré el hacha y la partí en cuatro. Pero él está diciendo lo mismo. Lo malo es que, digamos, lo que él lo dice es como si hubiera hecho un acto de buena fe. Él dice, ah, lo que pasa es que no he sabido controlar mis impulsos. Me he dejado llevar el estrés, la molestia. Yo creo que esa no es disculpa. Es lo mismo que dicen aquellos golpeadores, aquellos feminicidas. Me dejé llevar en un momento, no sé qué me pasó, me obnubilé. Entonces, hay un borde muy, muy delgadito donde uno no sabe cuál es, digamos, dónde estás ya del otro lado. Así que si tú no sabes controlar tu ira, eres un peligro andante. Eres un agresivo pasivo o pasivo agresivo que le llaman los psicólogos y que necesita tratamiento. Porque todo el tiempo estás bonito, bien, pero algo te molesta y tienes una hiperreacción que puedes acabar con el mundo en ese momento. Y puedes ser grosero, puedes ser golpeador, puedes maltratar física, psicológicamente, porque insultar es un maltrato psicológico. Insultar, hablarle a alguien malas palabras, gritonearle, exagerar la voz, levantar el tono de voz es un maltrato psicológico. Ahora ya se le conoce así a ese tipo de comportamiento. Pero él sigue diciendo, soy una buena persona, soy una buena persona. Claro, muchos feminicidas también dicen lo mismo. Yo soy una buena persona, soy un buen papá, pero no sé qué me pasó. Se me nubló la mente, agarré el cuchillo y no supe en qué momento. Yo no quise matarla. Discúlpame, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con mayor seriedad a las que creo que la mañana se tomaron. Tenemos en el país un alto índice de pasivos agresivos. No ven ustedes ahí en el mismo tráfico como las personas tocan el claxon desatadamente, como si alguien le cerró, no le cerró, se pasó una luz, se bajan. Si tienen un arma en la mano van y le disparan al otro. Así estamos, somos una sociedad enferma, una sociedad muy, muy enferma. Entonces, creo que esto llama a pensar de verdad en que la salud psiquiátrica de nuestro país, la salud mental en nuestro país es una de nuestras grandes falencias. Bueno, ¿qué nos vamos a poner a pensar ahora en eso, no? Nos falta dinero para ir a comer, tenemos un presidente que no funciona, nuestro país está de cabeza, el país es un caos. Claro, ¿cómo no vamos a tener este tipo de casos? Pero hay que tener en cuenta que esto no es algo que tengamos que pasar por alto.